Hoy vamos a preparar una cebollita cambray marinada que va a estar, uff, muy mamona, chécalo. Para la comida de hoy tenemos una variedad impresionante, pero vamos a basarnos y a centrarnos un poquito en las cebollitas cambray que van a tener un marinado especial. Lo primero que vamos a hacer es cortarles el tallo, el rabo o como le quieras decir, a la parte verde y vamos a pasarlas al asado. Y ahora sí, vamos a preparar el marinado para estas cebollas. Lo que vamos a hacer primero es cortar el tallo de las cebollas en rodajitas y lo vamos a poner en un bowl. Después vamos a empezar a agregar el jugo de varios limones, aproximadamente unos 8. Después le vamos a poner un cuadrito de caldo de pollo. Vamos a agregarle también sazonadores al gusto, pimienta, sal, le puedes poner todos los sazonadores que tú quieras. Algo de salsa inglesa, algo de jugo Maggi. Mezclamos muy, muy bien, muy, muy bien. Vamos a calentar, en este caso hasta derretir, una barrita de mantequilla y la vamos a incorporar a este marinado para que tome un poquito más de cuerpo. Y ve nada más, vamos a mezclarlo muy, muy bien. Ahora que ves esta mezcla uniforme, vamos a dejar caer las cebollitas que ya están bien, bien asadas. Y ve nada más, qué chulada nombre, güey. Para acompañar estas cebollitas, vamos a tener una salchicha para asar, que es la tradicional salchicha Kirla, que no puede faltar en tus carnes asadas. Obviamente vuelta y vuelta hasta que esté en su mero punto. Unas alitas habanero que tenemos también por aquí. Vamos a darle vuelta y vuelta, esta tardó un poquito más, pero queda muy, muy sabrosa. Y la tapa de ribay, que bueno, es un cortezón bien bañado que sazonamos al gusto de cada quien. Y le vamos dando dos, tres vueltas hasta que quede el punto que más te gusta. Ve nada más, qué chulada. Y una vez que esté listo, vamos a poner todo en esta tabla para montar. Y ahora sí, a probar. Muy bien, amor.